Oye, Diego, ¿te apetece que averigüemos qué selección va a ganar la Copa América? Me apetece que lo intentemos, sí. Pues vamos a averiguarlo en Kaiser. Bueno, Adrián, bienvenido de nuevo a esta mesa. Vamos a volver a hacer un pronosticando. Y hay que decir que mucha gente nos dijo en el de la Eurocopa hoy esto es lo mismo que charlas, que cambia respecto a Kaiser. Vamos a mantener, como ya dijimos, algunas secciones que le gusta mucho a la gente hoy tenemos edición Copa América. Hay que decir también, no somos ningunos expertos en Copa América pero lo que sí que somos expertos es en pronosticar, como ya sabe todo el mundo. Así que vamos a probar, ¿no? Y que también hay que dejar claro que lo estamos haciendo una vez arrancada ya la Copa América que van dos jornadas, creo, pero nos apetecía averiguar, nos apetecía pronosticar y aquí estamos con la Copa América, que hay dos grupos. El grupo A, que están Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay y el grupo B, que están Colombia, Brasil, la gran favorita, Venezuela, Ecuador y Perú. De cada grupo de cinco pasan cuatro y ya empiezan directamente emparejamientos en cuartos de final con ocho selecciones, es decir, cae una en esta primera fase. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el grupo A primero? Vamos a hablar del grupo A, Argentina, que ya hemos visto que ha ganado a Uruguay. Yo aquí, antes de ver este partido, tenía la sensación de que Uruguay iba a quedar primera porque Argentina creo que está un poquito por encima de Uruguay pero en una fase de grupos veía más probable que Argentina se dejase puntos a Uruguay. Pero Argentina ha empatado contra Chile y ha ganado a Uruguay. Sí, me parece el grupo más complicado de los dos, es muy difícil. Al final Uruguay con el señor Oscar Washington, señor además, de verdad, porque tiene 74 años, lleva desde el 2006 el seleccionador nacional de Uruguay y eso al final hace que tengas ya automatizado un sistema de juego, una forma de jugar muy característica. Además, pues me parece que se combina muy bien la juventud del centro del campo con la veteranía de jugadores de Rivas, Luis Suárez, Cavani y demás. Pero ganó Argentina ese enfrentamiento, con lo cual vamos a ir, si quieres, de primera a última. Yo también pondría a Argentina viendo el argentino Uruguay, que está muy bien el Cuti Romero, que fue el mejor defensor de la Serie A y está dándole buenos resultados a nivel defensivo. Luego Messi está espectacular, dos partidos, un gol, una asistencia, los dos MVPs para Leo Messi, presionando ahí muchísimo. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Así que Argentina primera. Y vamos a ver, el segundo puesto es complicado entre Chile y Uruguay. Y es que Paraguay está bien, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo lógico es que Uruguay sea segunda en cuanto a plantilla, porque Chile sigue manteniendo a muchos jugadores de Chile, de las últimas tres ediciones de la Copa América ha ganado dos. Sí, sí, tiene los mismos jugadores. Sí, bueno, ha perdido algunos efectivos. Alexis Sánchez, por cierto, Alexis Sánchez es duda, incluso que llegue, porque se lesionó antes de la Copa América, se hablaba de que podría llegar a una hipotética final y parece que no entraría ni a una final. Claro, o sea, que Alexis Sánchez no estaría. Están ahí míticos Gary Medel, Mauricio Isla... Maripan, que el otro día regateó a Messi. Sí, no es tan mítico, pero sí ahí está. Aránguiz. Aránguiz, está Arturo Villal en el centro del campo, Claudio Bravo en portería, Edu Vargas, que elimina a España en el Mundial 2014, está jugando en punta. Sí, sí, sí. Y tienen muy buenos jugadores, pero en conjunto a mí me gusta más Uruguay. Yo creo que Uruguay va a acabar por delante de Chile, creo, ¿eh? Con todo el respeto a nuestra gente chilena, que la queremos un montón. No tienes que dar explicaciones, que esto es un averiguando, pronosticando, así que ponemos a Uruguay segunda de grupo y a Chile tercera. Chile tercera y Paraguay cuarta, aunque cuidado con Paraguay. Quiero mencionar a un jugador que lo estudiamos tú y yo muy bien para nuestro trabajo de México, que es el Kaku Romero, que ahora está jugando por... A ver, es un centrocampista ofensivo ahora con Paraguay, está jugando por banda derecha, al menos en el primer partido, marcó gol, y es un tipo con mucha calidad y que lo puede hacer muy bien. Así que a la Paraguay del Kaku Romero la ponemos cuarta, creo yo, ¿eh? Y por tanto dejamos fuera a Bolivia. Y Bolivia hay que dejarla fuera. No sabe mal. Sí, pero es lo que hay. Es un grupo muy difícil, tío. Sí. Es un grupo muy difícil. Ojito lo que hay en el grupo B, que es Colombia-Brasil-Venezuela-Ecuador-Perú. Brasil, hemos visto que está un escalón por encima del resto de selecciones. Y eso que, a mí me da la impresión que todas estas selecciones han perdido nivel respecto a las anteriores ediciones de Copa América. Pero Brasil, aunque tenga alguna baja importante, está muy bien. Cuando estamos grabando esto, lleva un parcial de 7-0. Sí que es cierto que, bueno, Brasil fue la campeona de la última edición de la Copa América. Contra Perú. Que encima ha ganado Perú ahora 4-0. Sí, no, no, es tremendo. También es cierto que Perú ha bajado un poquito de nivel, ¿eh? Sí, pero Perú ha ganado Colombia 1-2. O sea, es que este grupo también tiene cosas. El tema es que Brasil primera. Ya está, no nos pongamos de verdad. Brasil primera, toma el porquillo. No te calientes. Voy a poner cuarta. Con segundo y un poquito más de dudas. Tenemos Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La que tiene mejor selección es Colombia. Y eso que no está James Rodríguez. Pero es que tras la derrota contra Perú, a mí me ha dejado muchas dudas. Sí, a mí no me gusta ni un pelo la Colombia de Rueda Rivera, que es el seleccionador. Sí que es cierto que ha estado Juan Zapata, está Luis Muriel, está Wilmar Barrios en el centro del campo, que en su día sonó mucho con Boca. Cuadrado, que siempre lo hace bien cuadrado. Pero claro, es que dudo entre Colombia y Perú. Colombia hasta ahora tiene peores resultados. Perú fue subcampeón en la anterior edición, pero ha bajado bastante el nivel para mí. Sí que es cierto que mola mucho el centro del campo, Yotun, Renato Tapia, o sea, eso es cemento, puro y duro. Ya no está Paolo Guerrero, pero sigue estando André Carrillo. Está Pedro Gallés en portería, que anteriormente lo hizo muy bien. La Padula. La Padula en punta, que no es Paolo Guerrero. Aquí tengo muchas dudas, tío, no sé qué hacer. Dudo entre Perú y Colombia, sí que es cierto. Yo te diría Perú... Y estamos descartando Ecuador, pero que es la fase de Comebold al Mundial. Ahora hablaremos, pero yo metería Perú segunda. Venga, vale, Perú segunda, venga, Perú segunda, hay que pronosticar. Colombia tercera, aunque lo importante es lo de después, o sea, esto que la gente no se piense que odiamos ni a Colombia ni a la gente que dejamos fuera, o sea, esto va así. De hecho, mi Colombia me cae genial. Yo pondría Ecuador cuarta, pero Venezuela, ojo, que Venezuela igual se mete. Ecuador mola mucho, la Ecuador de Gustavo Alfaro, que yo le conozco cuando fue técnico de Boca, juega muy bien. Me parece que precisamente ganó a Colombia, no sé si fue 6-1 en su último enfrentamiento, no en la Copa América, sino en la fase clasificada. Como dices, y tiene buenos jugadores, está, sí, sí, ganó 6-1 me parece. Me acabo de acordar. Está Moisés Caicedo, creo, jugando a interior, muy bien, y yo les pondría por delante, les pondría por delante. Y Bolivia, o sea, Venezuela, perdón, la última clasificada de este grupo se queda fuera, es lo malo. Pues bueno, ya tendríamos los cuartos de final de estas predicciones de la Copa América. Perú-Chile, Brasil contra Paraguay, y por el otro lado, Uruguay-Colombia, Argentina-Ecuador. El lado derecho da miedo. Oigo, 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 el Perú-Chile. Vale, sí, Perú-Chile es difícil. Es muy difícil. Ya de primeras. La subcampeona de la última edición contra la campeona de la anterior y de la anterior. O sea, es muy complicado. Sí que es cierto que han cambiado mucho los dos equipos. Yo apostaría más por Chile. Yo también. Creo que me quedaría antes con Chile, confiaría más en ellos, pero Perú en la Copa América últimamente le ha ido muy bien. Pero yo me quedaría con Chile. Brasil-Paraguay, Paraguay lo está haciendo bien, pero es que Brasil se está permitiendo el lujo hasta derrotar. Está rotando con Alisson y Ederson, Casemiro el otro día ni jugó. Sí que es cierto que como tengan el día malo, Paraguay es una selección que a España en el mundial de 2010 les puso las cosas muy difíciles. Muy, muy complicado. O sea, después de la final contra Países Bajos, el partido más difícil de España es contra Paraguay. Entonces, como tengan el día malo, les puede salir muy caro. Pero hay que... ¿Y si ponemos Paraguay? No. Sorpresa, en cuartos Paraguay pasa. No, no, Brasil no. ¿Sí? Hay que hacer algo chulo, tío. Es que Brasil no va. Es que Brasil es que... Bueno, venga, pues Brasil. Yo quería poner a Paraguay. ¿Quieres poner a Paraguay? No, venga, Brasil. ¿Seguro? Brasil. Pera, pablo, tijera. Vale. Quien gane este enfrentamiento pasa a semifinales. Yo soy Paraguay, Adrián es Brasil. A uno, ¿eh? A uno, venga, va. Pera, pablo, tijera. No, no, espera, pablo, tijera. Vale, pablo, tijera. Vale. Pera, pablo, tijera. Pera, pablo, tijera. ¡No! Paraguay a semifinales. Confío mucho en Paraguay, tío. De verdad te lo digo. Confío una barbaridad. O sea, la gente se acordará de mí cuando pase Paraguay a semifinales. Confío mucho, tío. Muy bien. La otra semifinal. Acabas de hacer una locura. Uruguay-Colombia. Yo te digo, ya de primero es Uruguay. Sí. De largo. Es que no me está gustando nada Colombia. Y lo siento mucho por los colombianos, pero me parece que el fútbol que tenían antes con Pekerman era mucho mejor que el que tienen ahora. Entonces yo te voy a decir Uruguay dentro. Eso que a mí contra Argentina no me gustaron nada, pero nada. No. Cero. Pero, venga, me traigo Uruguay. Es una selección muy dura. Y la otra semifinal, Argentina-Ecuador. No me la líes ahora también aquí. Argentina dentro. Vale, vale, vale. Argentina dentro. Vamos, vale. Pues tenemos Chile-Paraguay y Uruguay-Argentina. Yo sigo confiando en la Paraguay del Cacu Romero, ¿eh? Vale, confiamos. Te lo digo yo. Chile-Paraguay, dentro Paraguay. Aquí me cuesta menos confiar en Paraguay, así que... Vale, Paraguay a la final de la Copa América y ahora Uruguay-Argentina. El partido que ya se repetiría. ¿Qué me dices? Entonces te dejo decir a ti. No, no, no. Y es que, a ver, yo ojalá gane Argentina en la Copa América. Sí, yo lo hago. Pero ponemos Uruguay. A ver. Es que esta Copa América parece que va a ser la final Brasil-Argentina y yo creo que no. No. Paraguay-Argentina. Paraguay-Uruguay. Yo diría con Argentina. Sí, claro. ¿Y luego? No, yo voy con Argentina aquí. O sea, me refiero, iría es que creo que va a ganar. Ya ha pasado. Ahora, Argentina. Argentina adentro. Final de la Copa América 2020, Paraguay-Argentina. Paraguay el sueño ha sido muy bonito. Sí. Pero para mí, el ganador de la Copa América va a ser Argentina. No, yo veo Paraguay. Tú quieres que gane Messi, por eso dices Paraguay. Paraguay. Bueno, escúchame. Vamos a hacerlo en serio ya. Yo creo que ganas Argentina. No se ha acabado el cupo de piedra o de la tijera. No, yo diría Argentina. O sea, creo que Argentina lo puede hacer. Ya Argentina no gana una Copa América. Bueno, venga. Lo he mirado antes, desde el 93. O sea, una Copa América desde el 93 y el Mundial desde el 86. O sea, llevan sin ganar un título grande 28 años. Confiamos. Una verdad, Argentina adentro para mí. Argentina, campeona de la Copa América para Kayser. Bueno, esperemos que este vídeo le haya gustado, sobre todo a la gente de Paraguay. Pues de verdad que confío mucho en Paraguay y creo que Brasil va a hacer algo así raro. En plan que va a palmar contra alguna selección un poquito más floja. Hostia. No llores, que va a ganar Messi, tonto. Se me ha metido algo, tío. No llores, que va a ganar Messi. Ya. Y nada, nos vamos a despedir ya recordando a la gente como decimos. Esto no es un pronóstico serio para que le digáis a vuestro abuelo oye, va a ganar la Copa América Argentina ganándole a Paraguay en la final. Esto es un pronóstico que hacemos en función a lo que se nos ocurre ahora mismo y que nos apetece hacer y que nos divierte y punto. Y en los pronosticando hay que meter alguna cosa así porque nunca un torneo así pasa según la lógica. No, siempre hay sorpresas. ¿Y por qué no puede ser Paraguay la sorpresa? Yo confío en Paraguay y espero que todos los paraguayes nos pongan un mensaje ahí abajo en comentarios de vamos Paraguay. Y que nos digan qué selección creéis que va a ganar la Copa América. Esta es nuestra predicción, pero vosotros tendréis vuestra opinión, ¿no? Y quiero recordar, Adri, que la gente puede ganar una camiseta firmada por todos los jugadores de la selección española tanto en nuestro Instagram como en el vídeo que dejamos ahora mismo por ahí arriba. Una camiseta de la selección española firmada. Yo no me lo perdería. O sea, yo iría a participar ya. Vamos, vamos. Y nada, nos vamos ya. Nos vamos. Chao. Chao. Adiós.